En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, capilla ardiente, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas, convenios con instituciones. Funeraria Cati, Daniel Peine, 942, Higueras Talcahuano, Fono 258-6028.